Algunas de las playas más hermosas y populares de México se están volviendo verdes este verano. Una cantidad anormal de algas marinas han recubierto más de 160 kilómetros de playa, haciéndolas lucir sucias. No obstante, los turistas intentan mantenerse positivos. Es un poco frustrante. No nos arruinará nuestras vacaciones, pero tanta alga marina en la playa evita que disfrutes del mar. Es bastante incómodo. No está claro qué ha provocado este fenómeno. Algunos expertos sugieren que podría haber un mayor nivel de nutrientes de lo normal en el océano o cambios de dirección en las corrientes marinas. Fuertes vientos provocados por huracanes mar adentro sería otra posible causa. Por el momento, la solución es enterrar las algas en la arena. Nosotros siempre tenemos que estar fortaleciendo nuestras costas para proteger las playas de la erosión que sufren por los vientos y las mareas, por lo que enterrar las algas en la arena fortalece la costa para que la playa pueda resistir el viento. Las playas de México no son las únicas con problemas para combatir la molesta invasión de algas. Las autoridades en las costas de Brasil y las Bahamas también buscan medidas para paliar este problema. La creciente contaminación del agua y la falta de limpieza en las playas también está obligando a muchos turistas a buscar alternativas más lejanas y costosas. Gessel Tobías, Voz de América.